En Michoacán cumplió 28 días el paro educativo en escuelas de básica convocado por la CENTE. La contradicción en las cifras del nivel que ha alcanzado la suspensión de clases se mantiene desde el primer día entre autoridades y el sindicato de profesores. Bueno, nosotros el registro que tenemos es de que se sigue manteniendo el 75% de las escuelas paradas en el estado de Michoacán. Quiero decirles que también hemos procurado seguir atendiendo de manera parcial algunas actividades, sobre todo el festejo del Día del Niño, el festejo del Día de la Mamá. Pero la Secretaría de Educación Estatal tiene otros números distantes a los de la CENTE. El día de hoy tenemos un 25% que representan a 2.868 escuelas y 250.431 alumnos y como consecuencia 13.853 maestros que están sumados a la lucha sindical. La CENTE asegura que el paro ha permitido que avance las negociaciones con los gobiernos estatal y federal y terminará hasta que se entreguen las plazas automáticas a los normalistas y se cancele la reforma al artículo tercero constitucional. El cese a la represión que se venía dando en algunos estados de la República que habían tenido algún tipo de movilización diferente, de igual manera el apoyo a los compañeros normalistas, tanto los que están ahorita en cuarto año como aquellos que ya están cursando su primer grado académico. Además de las peticiones que la CENTE hace a nivel federal, también está el cumplimiento del acuerdo que se firmó con el Gobierno del Estado el 23 de junio del 2012, con peticiones económicas para el sector educativo de la entidad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.